Refugiados rohingyas reunidos y sentados en el suelo sin un destino final. Indonesia se enfrenta a una nueva crisis de refugiados tras la llegada de tres embarcaciones desde el martes con casi 600 rohingyas a bordo. Desembarcaron en la playa de Lok Mambang hacia las 3 de la madrugada. Los lugareños llevaron a los refugiados al pueblo de Lapangan Barat hacia las 8 de la mañana. Durante la semana las embarcaciones que transportaban entre 200 y 250 personas se encontraron con la resistencia de los habitantes de Bireum, que se negaron a permitir que desembarcara y la empujaron de vuelta al mar. Sí, la policía ha confirmado que se trata del mismo barco o del mismo grupo de refugiados que fueran devueltos antes en Bireum y Hache del Norte. Los indonesios reciben a los rohingyas con dificultades que ellos mismos se enfrentan. Según ACNUR, más de 2.000 rohingyas procedientes de Myanmar, muchos de ellos refugiados en Bangladesh, intentaron la difícil travesía hacia Indonesia o Malasia en 2022, y 200 han muerto o están desaparecidos, lo que representa un desafío económico para los indonesios. Los lugareños han proporcionado comida y bebida, pero en cuanto a aceptarlos, lo siento, no es que nos neguemos, sino que somos económicamente incapaces de acogerlos. Bangladesh acoge a cerca de un millón de miembros de esta minoría musulmana apátrida, de los cuales unos 750.000 huyeron del vecino Myanmar en 2017. La frecuencia de embarcaciones ha aumentado desde el golpe militar de febrero de 2021 en Myanmar.